Y es que Atlas tiene su segundo refuerzo de cara al próximo torneo clausura 2020 de la Liga MX y se trata de José Abella, defensor de 25 años de edad que llega a los zorros provenientes de Santos Laguna club que al igual que el conjunto tapatío pertenece a Grupo Orlegui Este jueves se anunció de forma oficial su incorporación con lo que el cuadro rojinegro gana un elemento importante por el costado derecho El comunicado oficial dice lo siguiente La directiva de Atlas suma un fichaje más para el equipo de Leandro Cufré hacia el arranque de clausura 2020 El defensor mexicano Javier Abella, quien militaba en Club Santos formará parte de la Academia del Fútbol Mexicano En sus cerca de 250 encuentros oficiales el zaguero ha demostrado contar con elementos compatibles con la ideología atlista entre las que destacan su intensidad en la marca así como en el uno contra uno su capacidad de asociación y buenas decisiones para el juego corto así como sus excelentes coberturas defensivas y competencia en el juego aéreo Abella se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los elementos más regulares del conjunto santista manteniéndose como un jugador prácticamente inamovible en el once del equipo estamos convencidos de que el fichaje de Javier aportará para que la escuadra rojinegra cumpla con los objetivos planeados para el torneo próximo su incorporación propiciará una alta competencia en su puesto reforzando un sector de suma importancia para nuestro conjunto concluyó el documento del Atlas José Javier Abella nació en Córdoba Veracruz el 10 de febrero de 1994 se formó en las fuerzas básicas de Santos club con el que debutó en primera división el 26 de julio del 2013 y esto se dio frente a Cruz Azul ahora la del Atlas será su segunda camiseta de su carrera la transferencia es de manera temporal agradecemos la entrega y compromiso demostrado por Javier de forma permanente deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa es lo que dice el comunicado oficial de Santos pero ante la salida de Javier Abella el club de Santos buscará reforzarse con José Carlos Van Ranking quien no entró en los planes de Chivas para el siguiente torneo clausura 2020 de acuerdo al periodista de Fox Sports Gustavo Mendoza el lateral ya tendría un acuerdo con el club lagunero por lo que solo resta que la directiva haga oficial la incorporación de esta manera Van Ranking se sumaría a Alan Cervantes como los primeros refuerzos de Santos en el mercado invernal Van Ranking llegó a Chivas para la apertura 2018 sin embargo con el paso de los torneos comenzó a perder protagonismo y en el último semestre apenas jugó 9 partidos entre Liga y Copa sumando 638 minutos antes del conjunto tapatío Van Ranking jugó para Pumas con quienes se formó como futbolista y vivió sus mejores momentos inclusive desde el clausura 2015 logró ganarse un lugar en la titularidad de esta manera el zaguero de 26 años sumará al tercer club en su carrera donde luchará por un lugar en el esquema del estratega de Santos Guillermo Almada y bueno eso es todo por hoy amigos ¿qué te parece la nueva incorporación al club lagunero? házmelo saber en la caja de comentarios recuerda que los estaré leyendo a todos